Comenzamos a trabajar con Teraguba hace cuatro años. Es una herramienta, es una máquina que usamos diario un par de veces al día y aporta a recuperar nuestros jugadores. Lo usan los auspicios, lo usan los médicos, lo usan los preparadores y sus jugadores. A veces uno con otro, a veces por sí solo. Ahora es muy sencillo de usar. La carga de partidos, cada 13 partidos obviamente más agorretas, más sobrecargas, más dolores. Puedes variar el grado de intensidad que lo usas. Lo puedes usar en autobús, en avión. Por ejemplo, después de un partido en extranjero, cuando cogen el vuelo y no puedes hacer un masaje y tienes un dolor post partido, pues nada más lo puedes usar en tu asiento. Y luego tenemos diferentes módulos. Cada uno tiene su función, depende de qué tejido, qué tal profundo, qué específico es la contractura. Yo lo encuentro muy, muy útil de tener en el equipo desde luego. Yo lo encuentro muy, muy útil de tener en el equipo desde luego.